Probad y ved. Historia de hoy. Promesa. ¿Oye, Tomé? ¿Ese que va ahí no es Pedro? ¿El hijo del señor Jacinto y Doña Justina? ¿Oye, Tomé? Todos los sábados pasa frente a nuestra casa y va a algún lugar. Siempre a la misma hora. Extraño. Si va a la ciudad, son doce largos kilómetros. Y en esa polvareda, la gente dice que está enfermo. Tuberculosis. De esta manera, va a terminar muriendo antes de tiempo por el camino. Sería una desgracia. El otro día que pasó por aquí estaba con una crisis de tos muy fuerte. Sí. Él salió de aquí muy joven. Yo creo que si volvió, fue para ver lo que quedaba del terreno de su padre. Pero está perdiendo el tiempo aquí en este fin de mundo. Ya ni recuerdo la última vez que llovió. Eso es verdad. ¿A dónde vas? ¿Tienes reunión con la comunidad? Sí. Hoy vamos a tratar los asuntos de los cultivos. ¿Sabes lo que hablarás con la gente? Todavía no, pero creo que todo se va a resolver. Ve a ver quién está en la puerta. Y a esta hora. Buenos días, Tomé. Vine a hacer una visita. ¿Puedo entrar? Yo sé que andan hablando de mí por ahí. No sé si hablaron con ustedes, si ustedes lo sabían. Incluso están diciendo que yo me volví loco. Y por eso quise venir aquí, para que podamos dejar todo muy claro. A final de cuentas, nosotros crecimos juntos en este lugar. Y tú hoy eres el líder de la comunidad. Sí. Yo reconozco que daba muchos problemas aquí. Pero, después de que yo salí de la casa de mis padres y me fui a la capital, me convertí en una persona aún peor. Sí. Allá, para tener dinero, me involucré en el tráfico de drogas. Debido a eso, caí preso. Me dieron diez años de cárcel. Fui a la penitenciaría, donde había un brote de tuberculosis. Y fue allá, donde me dio esta enfermedad. Pero fue justamente en ese momento de mi vida, que conocí a Jesucristo. Fue dentro de la cárcel, que yo entendí, que fue lo que Jesucristo hizo por mí. Entonces lo acepté como mi Salvador, a través del bautismo. Sí, yo fui bautizado ahí mismo, dentro de la prisión. Todos los sábados, yo recibía la visita de los jóvenes de la iglesia adventista del séptimo día. Ellos cantaban ahí conmigo, leían la Biblia, y oraban conmigo. ¿Saben? Eso traía mucha paz a mi corazón. ¿Y por qué decidiste volver a este fin de mundo? Cuando terminó mi condena, yo salí de la penitenciaría, me enteré de que mis padres habían muerto, y que la casa, las tierras, todo estaba abandonado. Yo decidí venir para ver cómo estaban las cosas, quién sabe recuperar algo de lo que había quedado, y, de hecho, pasar aquí los últimos días de mi vida. Como ustedes pueden ver, yo estoy realmente muy enfermo, pero por otro lado, yo me siento curado, y que Jesús curó mi alma. Fue dentro de la cárcel que yo conocí la libertad. Fue preso que yo me convertí en un hombre libre. Yo me siento liberado, pero yo sé que estoy sufriendo las consecuencias de mis errores. Tú sabes, ¿no? La villa es pequeña, la gente es curiosa, y todo el mundo quiere saber dónde vas los sábados. Bueno, el sábado es el día del Señor, y allá en la ciudad tengo un grupo de hermanos que se reúnen para alabar a Dios, para orar, y voy allá para unirme a ellos, cantar, pero sobre todo para hacer mis oraciones, no tanto por mí, sino por el pueblo tan sufrido de esta región, y yo sé, yo tengo fe que Dios va a escuchar las oraciones, no solo las mías, sino las de tanta gente que está orando por la lluvia. Yo quisiera hacer una oración con ustedes, ¿puede ser? Sí. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Esta es una parte de la historia de Pedro Humberto Él fue un hombre que crecía cada día en la gracia de Jesús La vida cristiana es crecimiento En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es Entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración